Música Estamos desde la ciudad de Panamá en el estadio nacional Road Karoo En la serie de leyenda, Mariano Rivera trajo a los Yankees de Nueva York a Panamá En una forma de despedirse del béisbol profesional de los Estados Unidos Y despedirse de sus fanáticos, los panameños Para el expreso del deporte, aquí béisbol, desde Ciudad de Panamá Venimos desde La Chorrera ¿Qué les trae este juego de los Yankees contra los Marlins? La familia, porque siempre nos ha gustado eso del béisbol Y quisimos venir para seguir la tradición ¿Qué significa para usted la presencia de los Yankees en Panamá? Bueno, es algo súper maravilloso, esto nunca se había visto aquí en Panamá Y la verdad, esto va a ser, la verdad, grandioso ¿La presencia de Francisco Cervelli, entre otros peloteros venezolanos, en el conjunto de los Yankees? Bueno, sí, es un placer de verdad tener talento venezolano en lo que es las grandes ligas Y bueno, que vengan a participar también aquí en el evento ¿Cómo ha habido el ambiente de la ciudad de Panamá en sí? Bueno, paralizó completamente toda la ciudad ¿De qué parte de Costa Rica nos visita Panamá? Heredia ¿Puede usted el béisbol? Sí ¿Nunca había visto a los Yankees? ¿Qué siente ver a su equipo favorito por primera vez? Bien feliz ¿Cuáles son los jugadores que más le emociona ver? Mariano Rivera, Ale Rodríguez y Chiro Suzuki Los Yankees de Nueva York llegaron al Estadio Nacional Rod Caru A enfrentar en un homenaje la serie de la leyenda Y nosotros también llegamos a estas instalaciones Gracias a la cortesía de United Airlines y Copa Airlines Que nos trajeron muy confortable, con un gran espacio La atención al cliente espectacular Como espectacular lo que se está viviendo en sus pantallas de televisión Con lo que es la llamada serie de la leyenda Mariano Rivera, los Yankees de Nueva York en Ciudad de Panamá Como dije anteriormente, el mejor clóset de béisbol es de la minoría Los latinos somos la minoría en este deporte Así que me llamo de mucho orgullo que él haya hecho Y haya tenido una carrera tan exitosa Y no solamente dentro del terreno, sino fuera De la manera en la cual se manejó a través de todos los años Pues creo que es un gran ejemplo para los jóvenes que puedan seguirlo ahí Carlos Lito, ¿para salir de titular en los dos partidos? ¿O hay alguna limitación de jugar uno y el otro no? Estamos aquí para jugar béisbol Honestamente, al final del día el dirigente es el que va a decidir qué es lo que quiere hacer Nosotros estamos aquí para prepararnos Así que yo voy a hacer lo que tengo que hacer todos los días Venir al parque, hacer mi trabajo Y tratar de hacer, coger buenos turnos Y seguir con la preparación para la entrada a la temporada que comienza La franquicia de los Madlings de Miami Es el primer equipo que en los primeros 10 años en el béisbol de la grande liga Obtienen dos títulos de serie mundial Y qué orgullo para los fanáticos panameños Y para nosotros mismos Tener sobre el terreno A un equipo de verdad que hizo historia Con dos series mundiales en sus primeros 10 años Al mejor estilo de sus aperturas, sus salidas del realista Mario Rivera No sale de la pared del jardín izquierdo Sale de la pared del jardín central aquí en el Road Caru No es el Yankee Stadium Es el Road Caru en Panamá Y así está recibiendo la afición Bueno, con ese lanzamiento Mario Rivera recuerda La forma en cómo se va a los juegos Sin embargo, aquí no está cerrando Está abriendo El primer partido de la acera de leyenda En el Road Caru Podríamos decir también Que es algo histórico En el béisbol El receptor que le recibe El lanzamiento inaugural O de homenaje a Mario Rivera Es Dave Robertson El que va a ser el cerrador estelar De los Yankees de Nueva York Ahí tenemos en sus imágenes Los actos protocolarios En homenaje a Mariano Rivera Saluda al público El legendario 652 Juegos salvados El mayor número de juegos salvados Para un lanzador En las grandes ligas Bueno, se presenta a batear Derek Jeter De verdad que la ovación De los fanáticos El primer lanzamiento Conecta un batazo Para cortos Muy bien Colin a la primera base Y en esa forma Sigue Derek Jeter Deficiente En la En el entrenamiento Primavera Actualmente se presentó a batear Con punto 167 Con cero Jorga de cero Impulsadas Son los números De Derek Jeter Al momento En Spring Training Bueno, uno de los peloteros El home play Queremos saber si han podido Atrapar alguna pelota Por ahora sí Ya es un souvenir De un juego De la cera de la leyenda Teniendo En el homenaje A Mayor Rivera Para un joven panameño ¿Qué significa El estar Observando A Mayor Rivera En su estadio? Lo mejor del mundo Lo mejor Que alguien Que un joven Béisbolista Es un sueño Porque Algo que no se ve Todos los días Y ver A todas estas estrellas Jugando Dándole un homenaje A este panameño Que ha logrado mucho De verdad que es algo Que no Queda sin palabras Un sueño en realidad Uno que termina Otro que empieza Porque vemos a Francisco Cervelli Detrás de home play El venezolano ¿Qué opinión te merece? Bueno Una inspiración para mí Que soy venezolano Y me gusta la pelota Y que además de eso Los juegos Pues y soy pitcher Y me encantaría Estar una vez Una oportunidad Que me dieran Estar en ese montículo Y lanzando Con un compatriota mío Bueno Estamos con Don Salvador Marrero Director de ventas Para América Central De United Airlines Don Salvador Con los fanáticos El ambiente que se vive En Panamá Muy bueno Muy bueno Sobre todo Que Panamá Más en la tierra Mariano Rivera Porque es un juego Grande Liga Pues tiene muchísimo peso Y la gente está sumamente contenta Y hay muy buen ambiente Muy buen ambiente Juegan los Yankees Como si estuvieran en casa Sí Y por lo mismo Se trata de Mariano Se trata de Mariano Mariano Rivera Duró 18 19 años Que se yo Jugando con los Yankees En Nueva York Ha sido Ese fue su equipo Y ha sido su equipo Y seguirá haciendo su equipo Y para los Panameños Ese es el equipo De Panamá United Airlines Es una empresa Que apoya el béisbol Patrocina diferentes equipos A nivel del béisbol De la gran liga Eso es cierto Nosotros Patrocinamos Ocho equipos De béisbol Y volamos a once Entonces ya tú te puedes imaginar De hecho Los Marlins Nosotros los trajimos De Palm Beach A Panamá Bueno Así fue como hablamos Con Don Salvador Marrero Representante United Airlines Viajamos muy confortable La verdad es que El viaje excelente También con la hermana Aerolínea Copa Copa Airlines Es nuestra aliada Nuestra socia Estamos juntos En Star Alliance Tenemos una relación De prácticamente Veintitantos años Somos Somos líneas aéreas hermanas Estamos montados En el mismo barco Y de verdad Gracias a ellos Pues pudimos traer A esta gente Que tenemos hoy aquí A disfrutar de este juego Que la verdad Para toda Centroamérica Es un gran honor Y un gran orgullo El que los Yankees Y los Marlins Estén jugando En la región Y agradecimiento También personal Y aquí béisbol Por tenernos En este preciso estadio Con este precioso ambiente Con esta gran afición Y con este gran juego Los Yankees Don Salvador Siga disfrutando Del juego Los Yankees Están en este momento Perdiendo uno por cero Y vamos a ver la remontada Bueno Prendemos a ver que pasa Gracias Mauricio Mucho gusto Con un ambiente espectacular Los Yankees Y los Marlins Se enfrentaron En el primer juego De la serie de leyenda Es un trabajo especial Para el expreso del deporte Agradeciendo A Junar Airlines Y a Copa Airlines La posibilidad Que nos dio aquí béisbol De estar en este espectacular Evento histórico En la despedida Mayor Rivera De su pueblo natal Panamá Y agradecer también A Luis López Rueda Y al expreso del deporte La oportunidad que nos da De llevarles información A todos los fanáticos del béisbol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!